¿Cómo se dice? No me puedo acercar porque las últimas personas en las cuales confié me mataron. Elegimos esta antigua masía del siglo XVI como escenario de la investigación que van a ver. Ubicando este lugar con la línea temporal de la historia a que corresponde, decir que en esos años Valencia estaba inmersa en un levantamiento armado contra la nobleza y la jerarquía eclesiástica, llegando a controlar el poder durante los años 1519 a 1522. La rebelión se produjo al inicio del reinado del poderoso Carlos I, mientras estaba concentrado en su coronación. Los artesanos valencianos adquirieron el especial privilegio, desde el reinado de Fernando el Católico, de poder formarse en milicias en caso de necesidad. Este, creyeron llegó en el año 1519, tras la tragedia de la peste. Con una gran crisis económica y huida de la nobleza por la enfermedad, los burgueses y artesanos valencianos formaron la llamada Junta de los Trece, órgano superior de las cofradías armadas que ejercerían el Consejo de Estado, siendo su primer líder el moderado Joan Llorens. Así comenzó el conflicto contra el propio rey, la guerra de las germanías. En valenciano el vocablo se traduce como hermandad, de ahí la designación de los rebeldes a germanats como los hermanados. Este es el ámbito histórico y de conflicto bélico que vivió esta casa en su siglo de construcción. Otro momento bélico del lugar ocurrió a principios del año 1938, en donde el gobierno de guerra nombra al estratega general José Miguel Jamenán como jefe superior de la zona militar de Valencia, donde elaboraría un plan estratégico de defensa contra el avance de las tropas franquistas, con una línea inspirada en la línea Maginot francesa, construida tras la Primera Guerra Mundial, con búnkeres, refugios y trincheras, en una superficie extensa. No hemos confirmado aún el dato, pero creemos que esta masía fue utilizada durante el conflicto de la Guerra Civil Española, e incluso fue expropiada tras la guerra. Gracias por ver el video. En muchas ocasiones se producen fenómenos extraños, que por desgracia no podemos registrar, ya que no están operativos aún los aparatos. Justo esto es lo que sucedió, cuando prácticamente accedíamos a la entrada del edificio, frente a su fachada. Todos oímos unas claras voces que procedían de su interior, y por supuesto, la masía estaba vacía. Estaba bajando la temperatura aquí, ¿eh? ¿Qué has dicho? Que se nota más frío aquí Ah, sí Ahora sí Muy bien Estamos aquí en tu casa ¿Estás aquí con nosotros? ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes venir y entrar? ¿Te acuerdas cuando este fuego estaba apagado o estaba encendido? ¿Cuando esta casa estaba llena de vida? Habla con nosotros aquí En el momento que solicitamos que hablen con nosotros Un orbe parece dirigirse de arriba a abajo En movimiento lineal Hacia la cámara de vídeo que sostenía ¿Puedes dar un golpe para dar una señal? ¿Qué nos has dicho cuando hemos entrado en tu casa? ¿Podrías repetirlo y decirlo al micrófono? Serías tan amable, por favor Podemos escucharte ¿Dónde estás? ¿En qué parte de la casa? Estás aquí con nosotros ¿Puedes acercarte un poco más? Ven, acércate hacia el fuego Puedes ver el fuego Puedes sentirlo ¿Qué te acercarte? ¿Qué te acercarte? ¿Recuerdas este año? ¿Cuedes acercarte aquí a lado de la chimenea? ¿Qué te acercarte? ¿Te acercarte un poco más? ¿Es un poco más? Lo echas de menos Acercad al fuego Ven Ven junto a nosotros Ven acércate Está más cálido aquí ¿Estás solo? O sola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Claro Yo decía él antes Yo creo que desde esta masía La gente se ha ido Por el miedo Por lo que pasaba Por lo que no podía pasar Si fue un lugar de guerra Pues eso ¿Quieres entrar? ¿Estás fuera? No sé, pero ya me estoy quedando helada ¿Eso? ¿Eso qué? Estoy quedando helada Este helado de aquí me estoy quedando helada Estoy aquí Y fíjate Yo quisiste parte de aquí Estoy en frío ¿Está muy bien? ¿Cambia mucho la temperatura? Es que No, no, no Creo que sea Creo que fue otra cosa ¿Puedes vernos? ¿Sabes nuestros nombres? Estás ahí fuera ¿Verdad? Yo oigo voces Desde fuera No sé, pero yo me estoy quedando helada En muchas ocasiones Lucas escucha estas voces de carácter residual En este caso en el exterior Voces no directas Sino de episodios pasados Que parecen vagar Como un bucle Y él Consigue captarlas Aunque no queden En algunos casos Registradas en los aparatos Acércate al fuego ¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? No, aquí hay Un hombre Un momento cuando No sé qué habéis preguntado Es como si No sé Me ha parecido como si decía Mi mujer se llamaba María O algo así ¿Dónde está María? ¿Cómo me la han matado? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Fue la guerra? ¿Quién la mató? ¿Nos conoces? ¿Qué ha pasado aquí? Inspeccionamos el resto de la masía Buscando partes de ella Donde notamos alguna sensación O energía especial Ascendimos a los pisos superiores Donde al final optamos Por realizar una segunda sesión de preguntas Nos adelantamos a los acontecimientos Y queremos que preste su atención Más tarde En una parte del vídeo Donde creemos Hemos podido filmar Una figura humana De pie Entre las sombras En un cuarto anexo Como se dice Con tierra de nosotros Eres el dueño de la casa ¿Eres el dueño de la casa? ¿El señor de esta masía? ¿Qué le han hecho a tu casa? ¿Has visto cómo está ahora? Toda destrozada ¿La reconoces? La reconoces? La reconoces La reconoces Bonita que era Mira Los frescos La puerta Y todo Y ahora A pedazos ¿Te das cuenta De lo que ha pasado aquí? ¿Te gusta verla así? ¿Por qué te quedas aún aquí? Puedes acercarte un poco más Por favor Dios siente Estás aquí cerca Te estamos molestando Acércate un poco más Estamos aquí Parecía que habíamos acertado En la estancia elegida La sensación general Era que se estaban acercando Estaban próximos ¿Sigues aquí? ¿Sí? ¿En qué parte de la casa vives? ¿Estás arriba? ¿Tienes fuerza para mover las cosas? ¿Puedes golpear algo? ¿La pared? ¿Eres tú el que está afuera? ¿Puedes golpear algo? ¿Te escucho algo? Tienes una sensación rara... ¿Está cerca de nosotros? ¿Puedes golpear algo? ¿Puedes golpear algo? ¿Puedes golpear algo? ¿Por qué? ¿Te escondes de nosotros? ¿Nos tiene miedo? No, no creo, ¿eh? No creo que se esconda de nosotros. Más que nada es que no confía en nosotros. Somos amigos, queremos hablar contigo solamente. Queremos saber cómo estás. Y tú también tienes la sensación, ¿no? De ese otro cuarto de ahí, ¿verdad, Luca? Sí, tengo la sensación como si se mueva. Nosotros nos movemos y él también. Nos está cerca, pero no nos acerca. Entonces, no confío. Solo queremos hablar contigo. Eso me da la sensación como si hay algo abajo. Pero aún no he visto escaleras que bajan. Solo me ha traído un pozo en el patio. Sí, un pozo, pero no me da. Confía en nosotros. ¿Cuánto tiempo lleva solo? ¿Mucho? ¿Muchos años? ¿Desde cuándo no hablas con nadie? Habla con nosotros, por favor. Acércate. Otra vez sale la fecha del 8 de diciembre. ¿8 de diciembre? 8 de diciembre del 54. En un momento son fechas distintas. 54 y 8 de diciembre. 8 del 12. Pero en esta casa. Referida a esta casa. ¿Hais oído como una puerta que se cerraba? ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? ¿Estás en la habitación de al lado? ¿Habitación contigua? ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? ¡Ey! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Se da algo, eh? ¿Puedes decirnos tu nombre, por favor? soy agua y yo lo siento, yo necesito tener un mínimo de luz no tengas miedo, acércate como le dicen, no me puedo acercar porque las últimas personas en las que confié me mataron además huele mal ¿no la ismán? aquí no está solo su espíritu, está también su cuerpo, en algún sitio ¿está enterrado aquí? está enterrado, sí, lo mataron pero lo mataron después de la guerra civil también mataron los antiguos dueños de esta vacía había una habitación abajo de esta vacía hay una habitación abajo está tapiada aquí se escondían personas, ¿verdad? ¿cuántas personas habéis escondido aquí? ¿dónde está esta habitación? por favor, dímelo acércate un poco más habla con nosotros nosotros somos investigadores estamos aquí para ayudarte ¿quieres que damos un mensaje a alguien? ¿cómo te podemos ayudar? me parece como, me da la sensación, es solo una sensación es como si me dicen sí, yo quiero decir algo pero no puedo no puedo porque ya está muerta es como si creo que la historia sea que él lo ha matado y él desapareció ya está hoy estaba vivo pasada una hora estaba muerto y había desaparecido por todo y es como si su mujer o alguien intenten encontrarlo por toda su vida ¿sigue viva tu mujer? no ¿quién te mató? ¿amigos? ¿enemigos? ¿soldados? ¿dónde reposas? ¿en qué parte de la casa? fuera aquí ha muerto mucha gente pero toda fuera fuera de la casa yo creo que hay varias historias negativas malas involucradas con la muerte aquí un poco está alrededor de la cara civil que ha muerto fuera hay este hombre y también hay alguien más que ha muerto que lo han matado pero mucho antes no sé como a 1700 o algo así hasta lo que ya son más antiguas igual hay varias historias ¿no? a la vez sí es como si la casa tiene una memoria esta parte de esta casa tiene más memoria más hasta nosotros más hasta que más yo diría que podemos ir a comer a cenar y dejamos la grabadora que grabe con nosotros fuera en la parte más antigua de donde hemos entrado perfecto si queréis yo dejo aquí el móvil no sé dónde bueno grabación en el momento que cesábamos la sesión y salíamos en un movimiento de cámara casual dirigido hacia la estancia anexa a donde nos encontramos y habíamos oído los pasos aparece la imagen de una figura humana entre las sombras observen su apariencia las extremidades e incluso los contornos iluminados de su cuerpo por la luz exterior parece que debe ocultarse marcamos en este fotograma con líneas su silueta y su posición como última prueba de esta interesante noche siguiendo las indicaciones de Luca abandonamos el edificio pero dejando la parte antigua en la entrada principal justo en el lugar donde escuchamos las voces nada más llegar a la masía una cámara de vídeo y una grabadora de audio nos alejamos lo suficiente para no contaminar la prueba y esto es lo que se registró y esto es y esto es y esto es y esto es y esto es